Hola niñas, en el video de hoy quería hacer algo que me han pedido también en muchas ocasiones pero creo que quedó dentro de alguna de las preguntas frecuentes y como creí que era algo tan extenso y que necesitaba como una buena explicación pues decidí armarlo en un video separado en vez de dejarlo en el próximo Preguntas Frecuentes y es acerca de las brochas de maquillaje, especialmente para las niñas que están empezando a adquirir brochas y no saben por dónde empezar o no saben cuántas necesitan entonces me pareció súper chévere hacer un video en el que les diera bajo mi punto de vista las que son como las brochas más esenciales para empezar a trabajar y para empezar a armar un kit básico antes de empezar a recomendarles brochas de acuerdo a las necesidades de su cara es importante que tengan en cuenta ciertas cosas las brochas son herramientas que les permiten tener un resultado todavía mejor del maquillaje dependiendo de la calidad de la brocha así va a ser el resultado final del producto que te vas a aplicar las brochas no son desechables, no son productos que tú utilices una vez y los botes por lo que la inversión que tú vas a hacer comprándolas se va a ver durante el tiempo que la cuides y la puedas usar una brocha en un buen uso te puede durar de un año a cuatro años es importante que las brochas las laves y las dejes higiénicas nuevamente tu rostro tiene bacterias, tus maquillajes pueden tener bacterias y mientras más tiempo las dejes en las brochas más se van a reproducir y después se va a convertir en un foco de infecciones o de brotes en tu piel es muy importante que las laves de acuerdo al uso que le des si las usas todos los días yo te aconsejo que la laves cada 15 días existen dos tipos de materiales básicos para arrancar con brochas hay brochas de fibra natural y otras de fibra sintética las fibras naturales vienen de animalitos vivos el tema con las brochas de cerdas naturales es que implica algo que a ninguna de nosotras les gusta o espero que a ninguna de ustedes les guste y es el maltrato animal ahora para las brochas que tienen cerdas sintéticas pienso yo que son la mejor opción las fibras naturales por ser naturales tienden a absorber mucho producto entonces son muy buenas pero para difuminar o aplicar productos en polvo mientras que las cerdas sintéticas como no absorben nada son buenísimas para difuminar y aplicar productos en crema, líquidos y también para difuminar productos en polvo entonces yo creo que son las mejores que hay en cuanto a la aplicación de maquillaje y aparte son mucho más económicas que las de cerdas naturales entonces para que el video quede más organizado voy a empezar a contarles por secciones de la cara ya diciéndoles eso entonces voy a arrancar con brochas o herramientas para aplicar la base lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay herramientas diferentes de acuerdo al tipo de piel que vamos a estar manejando mientras más pareja la piel, mientras menos imperfecciones tenga y más textura normal es decir sin polos abiertos o demasiado seca más sencilla va a ser la herramienta de hecho una de las mejores formas de aplicar la base es con las manos precisamente porque dentro del tema del maquillaje se dice que no hay nada como cocinar el producto y cocinarlo es poner la temperatura de tu cuerpo ese término se escucha en muchas cosas, no solamente en la base sino también para la aplicación de contorno cuando se sella con polvos translúcidos se deja cocinar el polvo sobre la piel antes de retirarlo completamente si tienes una piel tipo normal sin acné y sin poros abiertos ni que sea como muy gruesita entonces vas a poder aplicar la base con tus manos sin ningún problema sin embargo para pieles secas y para pieles mixtas o grasas el tema es completamente diferente entonces las herramientas con las que aplicamos la base nos ayuda a lograr un efecto mucho más difuminado del producto especialmente si está muy pigmentado si es una base muy pigmentada si es una base muy pigmentada y la idea es lograr la mejor cobertura y aparte es un acabado muy natural en el que la piel no se vea tan recargada de producto para lograr eso entonces hay varias herramientas la primera brocha que yo conocí para aplicar la base fue esta que es la lengua de gato o la plana sintética y la idea de esta brocha plana es lo que les había mencionado en el truco de base pasado creo que fue el lunes pasado y es que esta brocha logra muy buena cobertura porque esparce muy bien el producto el tema es que no lo difumina muy bien la siguiente herramienta que conocí para aplicar la base se las voy dando como en orden en las que llegaron a mi vida fueron las benditas esponjitas o beauty blenders yo tengo esta que es la de Real Techniques que está súper sucia pero la más conocida es la que viene en forma de gotica de la marca beauty blender este tema de las beauty blenders ya se los he explicado si quieren más información hay un video aparte haciendo una reseña de esto sobre cómo cuidarlas y cómo usarlas pero el tema es que esta herramienta creo yo que es la que mejor le va a todo tipo de piel ya sea seca, normal o mixta logra un acabado muy bonito en todas y especialmente para las mixtas les da una muy buena cobertura y les ayuda a difuminar muy bien ese tema de poros abiertos o acné o todo ese tipo de imperfecciones ayuda bastante ahora las siguientes brochas que vi fue a medida que me fui adentrando en el tema de videos de youtube y a leer más porque me quedaba mucha curiosidad frente a ciertos temas entonces me iba a internet y seguía googleando cosas y buscando nombres de maquilladores profesionales y ellos tenían sus páginas web dando consejos y esto y hablaban de las brochitas que hoy en día la verdad no sé cuál es el nombre técnico para esas brochas sé que no son kabuki porque son densas o sea no se mueven pero son este tipo de brochas tupidas que la mayoría que he visto son duo fibra es decir que vienen de un color en la punta y de otro color en la cerda y la característica de estas brochas es eso que son súper tupidas y como tienen dos fibras entonces ayuda a difuminar muy bien el producto mientras más tupida la brocha es decir mientras menos se mueva más cobertura te va a brindar mientras más suelta más va a difuminar y por lo tanto no va a dejar tanto pigmento en un solo lugar en un solo lugar de esas puedes encontrar tres tipos diferentes la primera es la tupida de superficie plana redonda este tipo de brocha te da muy muy buena cobertura primero porque es densa y segundo porque abarca bastante espacio en la piel entonces implica que puedes ahorrarte tiempo cuando aplicas el producto si no te vas a demorar tanto como lo que te demoras con esto la segunda es el mismo tipo de brocha tupida y de superficie plana pero con forma angulada este tipo de brocha es más pequeñita te ocupa menos espacio a la hora de aplicar la base pero la forma angulada te va a ayudar muchísimo para llegar a temas como debajo de las ojeras o en el párpado inferior o para difuminar producto alrededor de la nariz en especial creo que esta es buenísima para difuminar contorno y crema esta es la que a mí más me gusta en cuanto a brochas tupidas me gusta mucho el efecto que da este tipo de brocha porque también ayuda mucho con la cobertura la siguiente es otra brocha tupida pero esta vez en vez de ser plana es con la puntica redonda este tipo de brochas es la que menos espacio te va a cubrir o sea que te vas a demorar más tiempo en difuminar y en aplicar el producto es decir la base con este tipo de brocha redondita porque implica que vas a necesitar más tiempo para ir aplicando en todas partes esta para mí es la que mejor difumina por el hecho de que es redonda te da un acabado como más suave, más ligero pero si lo que buscas es cobertura te vas a tener que esforzar mucho más con esta esos son 5 tipos de herramienta para aplicar la base ya están ustedes escoger uno solo si usan base no necesitan todas las que renombren solamente pueden escoger una de acuerdo a las necesidades de su piel las mismas herramientas que sirven para aplicar base sirven para difuminar correctores entonces y contorno entonces es aprender a tener una herramienta multiusos para que te ahorres ahí una platica y aparte de eso no te llenes de cosas y no te gusta tener tantas herramientas por ahí para rubor las brochas no tienen tampoco pues ninguna ciencia eso es algo que ya todas hemos visto pero es importante que tengas una que no esté abierta como flor he visto cantidad de niñas, amigas, compañeras, colegas gente en la calle que se aplican el rubor con brochas que primero son demasiado agresivas para aplicarla entonces con una brocha nueva empiezan apretándola tan duro y arrastrando el producto tan duro que la brocha eventualmente se va abriendo y queda como abierta como margarita cabe aclarar que eso no es un look bonito en la piel no seas agresiva a la hora de aplicar tu maquillaje porque así se va a ver, se va a ver brusco se va a ver muy marcado y nadie quiere verse con un manchón rojo que le quita la proporción a la cara entonces procura adquirir para el rubor brochas que tengan unas cerdas muy suaves porque mientras más suave el pelito más difuminado va a quedar el rubor y se va a ver como si estuvieras coloradita naturalmente y no como con un manchón rosado al lado de cada mejilla pues para el rubor lo que más aconsejo yo es el tipo de brocha angulada muy suelta ¿por qué angulada? porque angulada toma la forma perfecta de la mejilla sea la forma que tenga tu cara te toma exactamente el espacio donde quieres aplicar el rubor ni tan grande que te llegue hasta acá el rubor ni tan cortica que te deje un manchón así como un rectángulo sino de la medida perfecta de tu mejilla para que subas el producto o lo concentres donde tú quieras y puedas hacerlo de manera muy suavecita pero logrando un efecto muy natural ¿cuál es la esponja? ahora muchas mujeres aprendieron a usar los polvos compactos con la esponjita que viene naturalmente en los polvos como esta no hay nada mal en ese tipo de esponjita no lo hay lo único que tiene es que no es lo suficientemente versátil para todas las circunstancias o todos los tipos de piel entonces por lo menos en mi caso que yo tengo piel mixta porque mis mejillas de aquí para acá esto es seco y de aquí para acá esto es seco pero de aquí a acá esto es completamente graso entonces yo mezclo ambas herramientas primero con la pomita lo que hago es que paso con cuidado alrededor de mi rostro en donde sé que la piel es normal la seca y con una brocha para polvos de este estilo aplico en las áreas en donde sé que ya por si se va a ver muy cargado con la base entonces lo que hago es a toquecitos ir poniendo los polvos para la brocha de polvos es importante que primero sea muy suelta que se deje mover muy bien pueden utilizar una que es así bien sueltica o hay otras más tupidas yo utilizo esta porque me gusta que es angulada entonces me permite llegar a zonas como las esquinas de la nariz o debajo de las ojeras y es más cómodo para mí porque es justo en estas áreas donde aplico el polvo con las brochitas para ojos la variedad de brochas es infinita podemos encontrar una cantidad de brochas divinas para cualquier tipo de necesidad para cualquier pequeña línea que quieres hacer pero no quiere decir que las tengas que adquirir todas eso depende de que tanto maquillaje usas en los ojos que tipo de maquillaje utilizas en los ojos y que tanto, que tan frecuente lo utilizas porque de esa manera se va a ver pues si vale la pena la inversión en brochas o no en este pedacito del video les voy a decir lo que yo considero que son brochas básicas para el maquillaje de los ojos no para que lo hagas de manera full profesional pero si para que vayas aprendiendo a utilizar brochas y a que veas el efecto tan diferente que deja una brocha aplicando una sombra que las pomitas que vienen con las sombras clásicas la primera brocha que les voy a recomendar es la brocha para aplicar sombras estas brochas suelen ser muy amplias ya sea de corte redondo o en punta porque la idea de esta brocha es poner el color en el párpado móvil a toques primero este tipo de brochas va a dar muy buena cobertura si tienen el párpado bien grande como el mío o si tienen uno más pequeño pueden buscarse una que tenga que sea de un tamaño más reducido para que sea más rápida la aplicación de la sombra y no se vea empacotada es decir, como que la pasaste de un solo tirón las siguientes brochas que les voy a recomendar considero yo que son las que más debería tener una mujer de estas deberíamos tener como 50 cada una y son las brochitas para difuminar estas para mí fueron las más difíciles de conseguir acá en Colombia para mí es importante tener dos tipos de brochas para difuminar una pequeña una pequeña que me va a permitir difuminar zonas más localizadas y aparte de eso poner sombra en la cuenca del párpado sin que se riegue por todo el párpado sino que sea mucho más localizado entonces este tipo de brocha pequeña para difuminar es súper útil y la más grande de cabeza, más grandecita, más abierta y como más sueltecita es la que me permite a mí difuminar una zona más amplia especialmente el corte, el último corte de la sombra antes de llegar al hueso de la ceja porque esa es la que me permite que se vea un difuminado como tal y no que quede machetazo de color ahí tenaz otra brocha que me parece súper útil que tal vez no sea como primordial para muchas pero a mí me parece súper útil es la brocha tipo lápiz o boli como le dicen en algunos países creo que España que le dicen así y es una brocha muy tupida en punta que no se mueve sino que solamente para aplicar producto en realidad esto es muy bueno para aplicar sombra en el párpado inferior sin que te quede un manchón gigantesco sino que te quede una línea mucho más pulida y lo último que considero yo un must o una brocha obligada para todo kit de maquillaje de una mujer es una brocha sintética angulada las brochas anguladas tienen muchos propósitos para la cara yo las utilizo para maquillar las cejas y utilizo la más pequeña para eso utilizo la más grande para aplicar corrector ya sea para limpiar la zona externa de la alita y que quede más pulida o para poner corrector debajo de mi ceja y que quede todavía más marcada y la mediana la utilizo o para aplicar delineador en gel o para aplicar sombras muy 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 cerquitas a las pestañas y que se vea muy parejo casi como si estuvieras delineando y eso es todo lo que quería decirles por el día de hoy si ustedes tienen otras dudas respecto a brochas o limpieza hay un video en el que les muestro cómo limpio mis brochas está viejito pero todavía está vigente aunque hoy en día utilizo el shampoo de brochas de ELF esa técnica que utilizo en ese video técnica ¿no? ese tutorial que utilizo en ese video todavía lo uso de vez en cuando si te gustó este video no olvides darle like, comentar y suscribirte a este canal tenemos video nuevo todos los lunes y jueves así que tú y yo nos vemos la próxima semana con dos videos nuevos chau 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 Gracias por ver el video